¿Qué es lo que se ha hecho en el tribunal? El tribunal está en los 23.283 folios debidamente certificados y con una guía muy didáctica. Todo lo que yo dije allí está en el informe a la Asamblea Legislativa del 17 de mayo del 2010. Todo lo que yo presenté frente al tribunal está en el escrito que yo presenté al señor fiscal Barahona el 24 de mayo del año 2010. Lo que yo pedí en nombre de la ciudadanía contribuyente, en nombre del país y en nombre del Ministerio de Obra Pública, yo pedí justicia. Justicia para los autores, justicia para los coautores, para los cómplices o para los posibles inocentes. Y justicia también con el pueblo salvadoreño que necesitamos para estas obras. Necesitamos recuperar. Tenemos el invierno. Hay vidas en peligro, viviendas en peligro, cosechas en peligro, bienes de la población. Necesitamos recuperar los fondos que se llevaron. Que esta vez, que por primera vez regresen los fondos al pueblo salvadoreño. La gente los necesita.